Mientras continuamos hablando acerca del tema me amas, es una pregunta, me amas, sigo meditando y pensando en cómo poder proyectar realmente lo que el Señor quiso enseñarnos a través de esa experiencia de restauración del apóstol Pedro, luego de haber negado al maestro, el Señor va a buscarlo en aquella playa, lo bendice y lo prospera llenándole una vez más sus barcas, pero luego se sienta a hablar con Pedro, no tan solo para perdonarlo sino más que nada para restaurarlo y en estos días recordaba un detalle muy interesante de lo que son las mariposas monarcas, no sé cuántos han oído de las mariposas monarcas, son estas mariposas hermosas monarca por el tamaño de lo que ellas son, usted va a ver un pequeño pajarito que en realidad es una cámara, fue la única forma de poder acercarse, usted está viendo ahí millones y millones de mariposas monarcas, todo eso son millones y millones de mariposas monarcas que todos los años hacen un viaje de más de 4.500 kilómetros, lo interesante es que las mariposas son consideradas un insecto, es el único insecto entiendo yo que hace ese viaje migratorio como lo hacen los pájaros o similar a los pájaros, la diferencia es que los pájaros lo hacen por memoria y por instintos de memoria, las mariposas no lo hacen por memoria, lo hacen porque tienen un compás interno que queda grabado en la nueva generación el viaje que tienen que dar, me explico, para que la mariposa complete el viaje hace falta que 3 mueran en el camino para que la cuarta llegue, o sea que toma 4 generaciones para que se complete el camino, la que sale hoy no es la que termina el camino, esa a mitad de camino a ciertos kilómetros se va a aparear, va a tener maripositas y esas nuevas maripositas van a seguir el camino, nadie les va a enseñar solo el compás que llevan interno, no es como las aves que viajan en esa manada y que la primera va dirigiendo y luego se van dividiendo el trabajo, pero todas van por memoria, básicamente reconocen el lugar por la experiencia que tienen de haber seguido a otras, estas no, la que comenzó no termina, pero deja dentro del ADN, dentro del sistema de aquella a la que pare, podemos decir así, los recursos necesarios para que sea dirigida y guiada y se complete el viaje que comenzaron, y que impresionante el poder ver esto de esta manera, porque creo que así debe ser la fe en Dios, nosotros no debemos venir a la iglesia por memoria, nuestros hijos no debemos obligarlos a vivir una religión, esto no es un grupo de reglas, esto no es un grupo simplemente de reglamentos, nosotros tenemos que aprender a poner en nuestros hijos y en las próximas generaciones, ese compás interno en sus vidas, donde no importa lo que pase, no importa lo que ocurra, las circunstancias que vivan, a pesar de que nosotros no estemos allí, ese compás interno que está dentro de ellos, que sea parte de su naturaleza, el saber cuál es el camino que tienen que seguir, el camino que tienen que completar, para que lleguen lograr alcanzar aquello para lo que Dios los ha separado, y que maravilloso cuando nosotros podemos saber que nuestro mayor punto de referencia no es nada externo, no es nada de lo que miramos, no es nada de lo que vemos, no es nada de lo que nos ocurre, sino el amor de Dios que está dentro de nosotros a través de la persona del Espíritu Santo, que cuando no entiendo lo que está pasando, cuando no sé lo que está ocurriendo, Él es el que me dirige, Él es el que me guía, Él es el que me lleva paso a paso, y eso es lo que me da la capacidad de sostenerme aún en medio de los momentos difíciles, y qué maravilloso si nosotros pudiéramos bendecir a la segunda, a la tercera, a la cuarta generación, con esa experiencia de ese compás interno del Espíritu de Dios, para que a pesar de las circunstancias que puedan vivir, el amor por Dios y el amor hacia Dios permanezca para siempre, y hacia eso es que debe ir dirigido esta iglesia, esta iglesia tenemos que ir a buscar más discípulos, pero no tan solo más discípulos, mejores discípulos, Fuente de Agua Viva quiere más discípulos y mejores discípulos para Cristo, gente que sean dirigidas por el poder del Espíritu Santo, a pesar de todo lo que pueda suceder a su alrededor, y qué tiene que ver esto con la historia de Juan capítulo 21, que fue la que comenzamos a estudiar, lo vamos a ver en un momento, en el libro de Juan capítulo 21, ya comenzamos a ver cómo Jesús comienza este proceso de restauración en la vida del apóstol Pedro, él viene de una experiencia muy difícil de haber negado al maestro, de haberlo negado y haberse olvidado de él, y haberlo hecho en público, le falló al Señor y esto le causó una grande tristeza, una grande depresión, y es maravilloso cómo el Señor se encuentra con él, y comienza a restaurar toda su vida, y comienza poco a poco en esa conversación a decirle a Pedro, ¿sabes qué Pedro? No tan solo te voy a perdonar, sino que te quiero restaurar, te quiero devolver al propósito original por el cual me encontré contigo, y de las cosas que quisiera recordarte para ir a lo que quiero mostrarte en el día de hoy, es bien interesante que el Señor Jesús no le pide a Pedro que le pida perdón, no le pide a Pedro que le pida perdón, no vemos a Jesús decirle, Pedro pídeme perdón para perdonarte, o Pedro simplemente te perdono por lo que hiciste, no se lo pide en esa ocasión, porque ya Jesús lo había perdonado en la cruz del Calvario, Jesús perdonó a todo el mundo en la cruz del Calvario, por lo tanto no hay que pedir perdón, o no me tienes que pedir perdón porque ya yo te lo di, te perdoné, lo único que quería saber Jesús era, ¿me amas? ¿me amas hoy? ¿me amas ahora? ¿me amas en este momento? Presté atención, podemos perdonarnos entre nuestras relaciones, pero no quiere decir que vamos a seguir juntos, perdón no es suficiente para seguir juntos, una pareja se puede perdonar, y se deben perdonar, pero no es el perdón lo que te mantiene junto, es el amor, son dos niveles diferentes, una pareja que se divorcia, se deben perdonar, aunque sigan caminos que, separados, y el hecho de que se perdone el uno al otro, lo que le va a dar es sanidad individual, pero perdonarse no necesariamente quiere decir, que van a restaurar el matrimonio, el matrimonio se restaura no con perdón, se restaura con amor, se restaura con amor, y aún hay parejas que se han perdonado, y siguen en relación, pero no vuelven a hacer todo lo que eran en el principio, simplemente porque no han logrado, por la razón que sea, entrar en ese mismo amor, en esa decisión de amar, porque lo vivido y lo experimentado, es más vivo y real en ellos, que el verdadero amor de Dios, y eso fue lo que vimos la semana pasada, lo importante de nosotros, realmente extender el amor, vivir en amor, y no tan solamente exigir perdón, o perdir perdón, ahora es curioso en esta historia, Juan capítulo 21, no tan solo que Jesús, no le pidiera a Pedro, que le pidiera perdón, Jesús no fue a acusar a Pedro allí, Pedro lo hiciste mal, pídeme perdón para yo perdonarte, no fue así, la pregunta es me amas, me amas, me amas, yo lo que quiero saber es que me amas, si me amas o no, ahora mire que interesante, Jesús no fue a preguntarle, crees en mí, crees en mí, Pedro todavía crees en mí, la gente piensa que el grado de relación, más grande con Dios, lo tenemos por la fe, y la fe es el inicio de nuestra relación con Dios, Jesús no fue allá a preguntarle, Pedro todavía tienes confianza en mí, todavía crees en mí, la pregunta es, si todavía me amas, todavía me amas, la fuerza más grande en el mundo, es la fuerza del amor, es el poder del amor, y por qué es tan importante eso, porque si únicamente mi relación con Dios, se basa a través de la fe, lo cual es el inicio, porque por fe somos salvos, es la fe salvadora que recibimos, es la redención de nuestro Señor Jesucristo, pero de ahí tengo que saber, que luego de yo tener esa experiencia de fe, es mi amor lo que me hace permanecer, por el resto de mis días, por qué razón, porque cada vez que yo activo mi fe, levanto expectativas, y no siempre mis expectativas se van a cumplir, pero yo no puedo permitir que lo que me pase, haga que mi amor se desvanezca, fe te provoca expectativas, la gente llega al Señor y tienen fe, la necesitamos para salvarnos, pero esa fe es la misma que te dice, vas a lograr grandes cosas, la vas a alcanzar, y es verdad, lo que pasa es que no estamos dispuestos, a pasar por los procesos, que tenemos que pasar, y a veces lo que nos pasa, nos defrauda, y defrauda nuestra fe, y el verdadero amor, se manifiesta, a pesar de lo que me ocurre, y de lo que me sucede, todavía te sigo amando, de la misma manera que el primer día, por eso, la fe más poderosa, según el apóstol Pablo, es la fe que opera por el amor, eso es lo que dice Gálatas capítulo 5, el verso 5 al 6, pues nosotros por el Espíritu, aguardamos por la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, la fe que obra por el amor, y esto es lo que Jesús, está demandando de Pedro, en este momento, porque pasa esto, mira lo que ocurre, en Juan capítulo 21, Juan capítulo 21, cuando luego de que le hace, todas las preguntas, me amas, si señor te amo, me amas, si señor te amo, mira lo que ocurre, en el verso 18, de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras, esto dijo dando a entender, con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme, mire que poderoso, oiga bien, cuando miramos esta conversación, y el señor le pregunta a Pedro, me amas, la respuesta de Pedro, provoca que Jesús pida algo, me amas, sí señor, ah pues atiende mis ovejas, porque el amor, se tiene que demostrar, con obras, no es que amo a Dios, y no hago nada, no es que amo a Dios, y no, no tomo una acción, que demuestre ese amor, así que lo primero, que el señor le pide es, me amas, si te amo, atiende mis ovejas, ese a lo mejor lo vemos, la semana que viene, pero no puede llevarlo, allí nada más, no puede llevarlo, allí nada más Pedro, perfecto Pedro, vas a tener cuidado, de mis ovejas, no hay problema, pero oyeme bien, hay una dimensión mayor, una cosa es, amar a los demás, y cuidar de los demás, lo cual es necesario, otra cosa es saber, cuánto tú estás dispuesto, a dar por mí, cuánto tú estás dispuesto, a sacrificar por mí, el señor le hace esta advertencia, cuando eras joven, tú escogías, para donde tú querías ir, pero en esta época, tú no vas a escoger, para donde vas, y yo no sé cuántos, de los que están aquí, ya se han dado cuenta, que no siempre podemos escoger, donde terminamos, o por qué procesos pasamos, en nuestra vida, de vez en cuando, la vida nos toma de las manos, y nos lleva a lugares, donde no queríamos estar, a procesos, donde no queríamos llegar, la vida nos toma de las manos, y nos pone en ciertos lugares, en ciertos sitios, donde no queríamos estar allí, quisiéramos estar en otro lugar, quisiéramos estar en otro sitio, pero es allí donde se prueba, nuestro verdadero amor por Dios, donde las circunstancias, las circunstancias, no me hacen perder, el amor por aquel, que me amó a mí primero, donde el problema, que estoy viviendo, la circunstancia, que estoy pasando, no me hace perder, el amor por aquel, que entregó, su vida por mí, en la cruz del calvario, quizás, no se han cumplido, todas mis expectativas, no entiendo, por qué estoy, o no estoy en el lugar, que quiero estar, o estoy en el lugar, donde no quiero estar, solo sé una cosa, que no hay circunstancia, que yo pueda vivir, que haga, y que permita, que mi amor por el Señor, se desvanezca, o se enfríe, no importa, donde me lleve la vida, aunque esté, donde no quiero estar, aunque pase por lugares, donde no quiero pasar, mi amor por Él, seguirá siendo firme, y mi fe, no se basa, en una expectativa, sino en el amor, que tengo por Él, seguro, le entregué mi vida al Señor, y tenía fe, y tengo fe, de que grandes cosas, van a pasar, pero la vida, no va a ser, como yo siempre pienso, pero si sé una cosa, Dios siempre estará conmigo, en cada paso, en cada momento, y lo más grande, es la fe, que es provocada, por el amor, que tengo por Él, porque no importa, lo que la vida me haga pasar, mi amor por Él, permanece, para siempre, y ahí es que está, mi verdadera expectativa, este llamado, no es fácil, la primera vez, Jesús le hizo este llamado, a Pedro, luego de prosperarlo, y bendecirlo, le llena las barcas, y le dice, sígueme, y quien no sigue un hombre, que sabe pescar, así milagrosamente, y por tres años y medio, lo prosperó, lo bendijo, pero ahora, la respuesta es, oye, hey, vas a sufrir conmigo, no solo vas a sufrir, yo voy a recibir gloria, cuando te crucifiquen, papito, se va a cumplir, el deseo tuyo, de hace tres semanas atrás, te acuerdas cuando dijiste, que tú querías morir por mí, bueno pues, ahora es que llegó el momento, ahora es que llegó el momento, entonces, después que esto lo explico, te estoy diciendo, que vas a llegar, por lugares donde no quieres estar, la pregunta es, ¿estás dispuesto a seguirme? ¿estás dispuesto a hacer ese, sacrificio, del verdadero amor, de tu poder hoy, entender, que es en ese momento, donde podrás vivir, con toda la intensidad, de lo que representa, realmente, el amor de Dios, en la vida de todos nosotros, la realidad es que, muchas veces, si se nos dijeran, las cosas por las que vamos a pasar, probablemente, en nuestra mente, vacilaríamos, en si vamos o no vamos, porque nadie quiere sufrir, cuando el Señor, me llamó al pastorado, yo no sabía, que para ser pastor, y llegar al lugar, donde Dios nos ha llevado, en el día de hoy, tenía que ser, psiquiatra, psicólogo, arquitecto, ingeniero, contable, abogado, nadie me dijo, en la escuela de teología, que me iban a demandar, nadie me dijo eso, nadie me explicó, que realmente, todos los problemas, que iba a tener, nadie me explicó, yo, cuando empecé, pensé que esto era, predicar de Dios, predicar de paz, y amor, para todos ustedes, yo dije, mira, esto está chévere, nadie me dijo, todo lo que íbamos a pasar, cuando alguien me dice, hoy un jovencito, me dice hoy, pastor, yo quiero ser pastor, yo lo miro y le digo, de verdad, tú quieres ser pastor, si, si pastor, yo lo que quiero que usted me diga, que escuela de teología, este, yo tengo que ir a estudiar, y tengo que terminar diciéndole, mira, te voy a explicar algo, en la escuela de teología, es como estudiar álgebra, muy poco lo vas a usar, lo necesita, lo necesita, vamos a hacer algo mejor, tú quieres una buenita escuela, camina conmigo, dos o tres añitos, aquí al ladito, y coge los palos, coge los insultos, abre una célula, un grupo en tu casa, para que tú los invites, los invites, te prepara, y nadie te llegue, entonces, te quedas tú, con todas las galletitas, que preparaste, y todo, y entonces, y no te desanimas, y le predicas a la silla, allí, y le predicas, y sigues para adelante, y la semana que viene, vas, y después, invierte tiempo, en una persona, por un año, año y pico, para que luego te diga, que, ya, tú no la alimentas espiritualmente, y que necesita algo más, y que, y que no vuelve al grupo, pero mejor, que hable mal de ti, esa es la mejor escuela, ahí es que serás un gran pastor, si después de todo eso, no te quitas, si después de todo eso, sigues amando, porque mucha gente, lo que quiere es que, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor, lo que quiere es que uno ore por ello, pastor, yo quiero la doble unción, de lo que usted tiene, ya yo dejé de hacer esa oración, hermano, a mí esto me ha costado 27 años, busque usted la suya también, que doble unción de que, que doble unción mía, no, es la verdad, es esa experiencia, que te dice, tengo que seguir amando, y la realidad, el punto que yo quiero llevarte, es que si yo hubiera sabido, todo lo que iba a pasar, lo hubiera pensado, ahora hermano, estaría aquí, en aquel momento, hace 17 años atrás, cuando mi padre me llamó, estábamos entrando, a una nueva casa, en Orlando, Florida, la casa de mis sueños, de mi esposa, recuerdo ese día, como el día de hoy, estábamos literalmente, entrando por la puerta, de nuestra nueva casa, no había nada, en aquel lugar, y recibo una llamada, de mi papá, y me dice, Otoniel, Dios me dijo, que tienes que volver, a Puerto Rico, por un tiempo, está mi esposa, y yo aquí, atendiendo a mi papá, y ella, mi esposa, que va a poner tal mueble, y yo, ajá, sí mueble, y el otro, el cual es como el día de hoy, no estoy exagerando, y mi papá me dice, eso, y yo le dije, bueno, Dios te lo dijo, pero sí, sí, pero pregúntalo, Mayra, mira, óyeme bien, hace 10 años, tú me dijiste que Dios te dijo, que yo vine a Parolando, y te obedecí, porque Dios te dijo, así que en estos 10 años, nos ha ido bien, ahora, si tú me dices que Dios te dijo hoy, asegúrate que Dios te dijo, porque no hay nada, que pensar, esa fue la conversación, así le estoy diciendo, colgué, le dijo, Mayra, Mayra, tenemos que ir un año allá, tenemos, bueno, pues va, sin saber todo lo que iba a pasar después, sin tener cero conocimiento de todo lo que iba a pasar, literalmente, óyeme bien, si me hubieran dicho, vas a tener que pagar 140 mil dólares de electricidad, en un momento dado en tu vida, 110 mil dólares de intereses, después de pagar 27 millones de dólares en deuda, el templo se va a destruir, vas a tener que pasar por todo eso, mire hermano, óyeme bien, yo acabo de demostrar, que I could speak in English, I can speak in English, así que, don't mess up with me, I can't, ahora, en realidad, eso uno piensa, pero piensa conmigo por un momento lo que te voy a decir, hace bastante tiempo atrás, llegó a mi oficina una dama con una controversia con su pareja, terminaron divorciados, y recuerdo que me contaba todo lo trágico de todo lo que había vivido, y era muy complicado, pero lo único que se me ocurrió preguntarle en ese momento fue, pero habrá algo bueno que habrá salido de esa relación, habrá algo bueno, que es lo mejor que tú has vivido en este tiempo, y recuerdo que me dijo, no pastor, mi hijo, mi hijo, es lo mejor que me ha pasado, y le dije, si tú, cuando decidiste casarte, hubieras sabido que ibas a pasar todo lo que pasaste, pero que tendrías este hijo, todavía te hubieras casado, y la conclusión de ella, ¿cuál fue? ¿Sí? ¿Sí? Lo hubiera pasado, porque en medio de toda esta dificultad, todavía hay algo maravilloso, que Dios le había dado, hoy yo te puedo decir una cosa, si yo miro para atrás, 17 años para atrás, y hoy, hoy con lo que yo sé, tú me dices, tienes que pasar por todo esto, ¿sabes qué? Hoy, lo vuelvo a pasar, ¿por qué razón? Porque todo lo que hemos visto, durante todo este tiempo, y todo el amor de Dios manifestado, durante todo el proceso, debe ser suficiente, para tú decir, voy a pasar, lo que tengo que pasar, para seguir hacia adelante, en el nombre de Jesús, la invitación de Jesús, en esta ocasión, no era, no era, fácil, es Pedro, te van a matar, y te van a llevar a un sitio, donde tú no quieres estar, sígueme, pero no te puedo hacer esa pregunta, si primero, no sé, si tú, me amas, si tú me amas, esto pasa en el matrimonio, esto pasa en todas las relaciones, la pregunta que yo tengo que hacer, a todos los miembros de esta iglesia, me amas, amas a Dios, y amas esta iglesia, pastor, ¿por qué? Ay, mi vida, déjame explicarte, cuando digas que eres de Fuente de Guaviva, te van a decir esto, te van a decir aquello, tus pastores, de vez en cuando vas a leer las noticias, tus pastores, de vez en cuando va, una pregunta es, ¿me amas? ¿Estás dispuesto a pasar por todo lo que vamos a pasar, por el amor que tienes? Y así debe ser nuestra vida y nuestra relación con Dios, ahí es donde tenemos que llegar a ese nivel, ahora, ¿por qué esto es tan importante? Cuando miramos Juan capítulo 21, y preste atención, porque luego de poner ese fundamento para hoy, yo quiero mostrarte, algo muy profundo en mi interior, de lo que creo que como cristianos nos ayudaría a madurar en ese amor que tenemos que expresar, y para poder mostrártelo, tenemos que recordar por un momento el instante donde comienza esta trayectoria de Pedro con el Señor Jesús, cuando él recibe la gran revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿se acuerda ese momento donde el Señor se para delante de ellos y le dice, ¿quiénes dice la gente que yo soy? Ah, unos dicen que tú eres de mí, a Elíseo, a aquellos otros, ¿quiénes dicen ustedes? Ah, él dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cordero, tú eres el Cristo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y de ahí es cuando eventualmente entonces Pedro comienza a decir, cuando Jesús le explica lo que va a pasar, Pedro dice, no, 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 no puedes ir allá, y mira lo que ocurre en esa ocasión, pero mira como lo pone Marcos, en el libro de Marcos capítulo 8, el verso 31 dice de esta manera, comenzó a enseñarles lo que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días, mira lo que dice el verso 31, y comenzó a enseñarles, ¿cuándo comenzó a enseñarles? cuando alguien tuvo la revelación de que él era el Cristo, hasta este momento, lo que Jesús le enseñó fue, el amor, multiplicación de panes y peces, sanar a los enfermos, entonces de repente llega el momento crucial, el Señor pregunta, y viene alguien y dice, Pedro, tú eres el Cristo, ahora que sé que hay alguien que sabe que yo soy el Cristo, déjame explicarte esto, oye bien, es necesario que yo padezca, es necesario que los ancianos me maltraten, es necesario que ocurra esto, y comienza a hablarle del sufrimiento de él, no es la misma cosa pasar la vida sin Cristo, que con Cristo, cuando tú pasas la vida sin Cristo, no hay esperanza en medio de la crisis, el vivir en Cristo, no te asegura no tener problemas, la diferencia es que cuando tú tienes la revelación de quién es Cristo, los padecimientos, las dificultades, los problemas de esta vida, los puedes sobrellevar de una manera más poderosa, porque tu amor por Dios, y la revelación de quién es él, y de cómo te puede levantar de las crisis y de los problemas, es lo que te lleva a pasar por toda dificultad, por toda situación, con una confianza y una seguridad, de que él te va a dar la victoria, antes de que tú llegabas aquí, tenías problemas, y cuando estás aquí, vas a tener, siguiendo, teniendo problemas, pero alguna cosa es tener problemas sin saber quién es Cristo, y otra cosa es tener problemas, sabiendo quién es el Cristo resucitado, que nos da la victoria en medio de todo, entonces ahora tengo que enseñarle, el Señor comienza a revelarle la gloria de Dios, a través del padecimiento, la gloria de Dios, a través de los problemas de la vida, el Señor le dice, muchachos, lo que hemos visto es poderoso, pero oigan bebé, me van a ver así, me van a ver así, y me van a ver resucitar, lo que viene es grande, pero hay que pasar por todas estas situaciones, mucha gente por ejemplo cuando se casa, la meta es casarse, pero nadie le explica que la luna de miel se acaba a los siete días, nadie le explica que todo el mundo te dio dinero para casarte, pero nadie te va a dar dinero para mantenerte casado, todo el mundo contribuye para el día de tu boda, porque los amigos tuyos van y dicen, para que aprenda, toma, vamos a pagar aquí ahora, para que sepa y se meta también y aprenda, ay te dan el regalito y la cafetera y la cama y todo el asunto, de ahí en adelante, cuando tú llegaste a la luna de miel, tú estás tú solito, y nadie te explica, muy poca gente te explica, esto es lo que va a pasar, uno de los consejos más grandes que le puede dar un padre, cuando tiene hijos o hijas que se casa, es que nunca deje de enseñar, algo me he dado cuenta yo hoy, ahora que tengo dos yernos, que mi trabajo de enseñar continúa, mi esposa le enseña a mis hijas, y yo tomo a los dos yernos, y me los llevo a dar vuelta, mira déjame explicarte, a las mujeres, no se puede entender, amala, amala, eso es todo lo que Cristo te pidió que hagas, que la ames, esto pero es que no entiendo, yo tampoco, amala, es serio, me siento con mis yernos, especialmente con el que está más cerca, el de Guatemala, es un poquito ahora más complicado, porque está a la distancia, pero cada momento que tengo de verlos a ellos, me siento con ellos, porque alguien tiene que enseñarle a trabajar con, y yo soy experto, tengo cinco mujeres en casa, yo sé, yo sé cuando es llanto de alegría, cuando es llanto de gozo, cuando, yo sé cuando, en un segundo cambian de alegre, a triste, a feliz, pues alguien tiene que enseñarle, y yo tengo que ir, y explicar, mira ven acá, y los dos que quieren entrar en el ministerio, y todo el asunto, tengo que enseñarlo, y le tomaba al mayor en estos días, le decía, al esposo de la hija mía mayor, le decía, que no se te dañe el corazón, chico, lo vi en un momento dado, como que muy parecido a mí, le dije, lo que tú estás pasando, yo lo pasé también, déjame explicarte, que no se te dañe el corazón, eres muy joven, vas a vivir molesto, por el resto de tu vida, si no entiendes esto desde ahora, el punto que yo quiero mostrarte, en el día de hoy, es que, tiene que haber alguien, que te enseña, pasar por los procesos, de la vida, y que tu amor, por Dios, no puede decaer, porque de repente, no se cumplan, las expectativas, que tú tenías, las expectativas, que te pusiste, y mira lo que ocurre, en esta ocasión, cuando el Señor, comienza a explicarle, a los discípulos, mira lo que pasa, dice en el verso 32, esto les decía, claramente, entonces, entonces, Pedro lo tomó aparte, y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose, y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres, porque no pones la mira, en las cosas de Dios, sino en las cosas, de los hombres, mira otra vez ese verso, verso 33, pero él volviéndose, y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira, en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, y llamando a la gente, y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida, por mi causa, y del evangelio, la salvará, porque qué aprovechará el hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma, ahora mire qué interesante lo que ocurre, tú eres el Cristo, esa es la revelación, ok, ya que alguien sabe que yo soy el Cristo, déjame explicarte, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que va a suceder, viene Pedro y lo saca aparte, hey maestro, no puede ser, no, no, no es así señor, no es así, es bien interesante, porque Pedro comienza a regañar a Cristo, y entonces mire lo que hace Jesús allí, el Señor allí, reprende a Pedro, mirando a los discípulos, pero le habla al diablo, vuelvo y repito, no reprende al diablo, no le dice al diablo, vete de aquí, desaparecete, no, reprende a Pedro, Pedro, lo que está diciendo es una locura, pero reprende a Pedro, mirando a los discípulos, ahora, por qué razón, si Pedro fue el que metió la pata, me tienes que regañar a mí, no sé si ve la imagen, tengo a Pedro aquí, y él se vira a los discípulos, y le dice a todos, y antes de hablarle directamente a ellos, mirándolo dice, apártate de mí Satanás, ponte detrás de mí Satanás, porque pones la mira, en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios, y le mira, sigue mirando a todos los discípulos, oígame bien todo el mundo aquí, el que no esté dispuesto a coger una cruz, no me puede seguir, así que tienes que coger una cruz, y me sigues, pero mire la dinámica, Pedro mete la pata, le hablo a todos, y a quien mando para atrás, detrás de mí, es a Satanás, ¿por qué pasa eso? ¿por qué esa dinámica? hermanos, la estrategia más clara del enemigo, a través de la historia, no es poseerte, ni causarte problemas, pero es poner una semilla en tu mente, que te haga renunciar, a lo que Dios tiene para ti, por no estar dispuesto a pasar, por el proceso que tienes que pasar, porque el Señor le habla a los discípulos, porque el Señor quiere asegurarse, que lo que acaba de decir Pedro, no se meta en la mente de los demás, y que los demás quieran ahora unirse con Pedro, para detener el plan, y hacer algo, que detenga aquellas cosas que tienen que pasar, todo lo que hace falta para que un matrimonio se dañe, es alguien que le meta, el pensamiento incorrecto, a una persona, tú no tendrías que pasar por esto, si tú eres tan guapo, si tú eres tan bonito, chacho, si tú fueras mío, y la gente se ilusiona, ah, tú no tienes que pasar por eso, a la mujer, ah, tú tienes que mantenerte firme, tú tienes que ser independiente, tú tienes que hacer aquello, porque todos los hombres son malos, y se te mete eso en la cabeza, se te mete eso en el pensamiento, se te mete eso en tu interior, y todo lo que hace falta, es un pensamiento como eso, para que tú renuncies, a los procesos, que mayor satisfacción, te van a dar en tu vida, Pablo lo decía claramente, una mala conversación, corrompe, las buenas, costumbre, todo lo que hace falta, es que alguien te diga algo, para, todo lo que hace falta, es que una persona, le diga a tus hijos, le meta un pensamiento, en la mente de ellos, le meta un pensamiento, ah, tu papá lo que, es que, tu papá es anticuado, tu mamá es anticuada, ah, es que ellos no, ellos no entienden, ellos no están in, ah, es que, es que, tu papá nunca, se confundieron con, con su sexualidad, mire hermano, todos aquí, pasamos por pubertad, no hay confusión, es pubertad, es que, yo no me siento cómodo, con el cuerpo mío, a los 11 años, mire hermano, yo ni a los 5, ni a los 6, ni a los 10, ni a los 15, todavía al día de hoy, no me siento cómodo, por eso Dios me hizo pastor, y no modelo, yo puse una foto, el otro día, de natación aquí, y voy con el wetsuit, hasta acá, y me tiro, para tomarme la foto, la toalla arriba, y todo lo más cubierto, porque, yo no puedo nada sin camisa, pastor, porque, porque todavía la pipa, pastor, no le va a importar a nadie, a mí sí, porque todo lo que hace falta, una mala foto, yo sentado, y que ha sentado allí, que alguien diga, eres la pipa del pastor, eres la pipa del pastor, me puse la línea aquí, en la pandemia, ahora se hace algo diferente, mire hermana, entienda algo, los hombres no tenemos, los hombres no podemos hacer, mucho en el cuerpo, porque tenemos el pelo, los que nos queda un poquito de pelo, eso es lo que tenemos, para peinarnos, y para, vernos lo más guapos posible, y los que traen un poquito de barba, pues mira, pues ahí, y en esta barba hay trucos, a ver, me hice la raya, y las críticas de la raya, que esa es la raya de Hitler, que esa es la raya de, que ese pastor es un nazi, en la red, entonces me quité la raya, pues ahora es que me hago la ceja, y hermano, prometo que es lo único que no me hago, son así, la envidia, es la gente, todo lo que se te mete en la cabeza, un pensamiento, ahora hay cuatro pensamientos, que todos en este tiempo, tenemos que vencer, si queremos llegar a ese nivel, de amar a Dios, de esa manera, número uno, uno de los problemas más grandes, de nuestra sociedad hoy en día, es que la gente quiere todo simple, la gente quiere todo simple, y la vida no es simple, la gente no quiere estrés, pastor si yo lo que quiero, es una vida simple, ok, explícame, que es una vida simple, en Puerto Rico, explícame, defineme tu vida simple, no, no pastor, está relax, ok, explícame, que es relax, no, es que si tuviera un poquito más de dinero, bueno, está bien, pues que cambia, explícame, no pastor, imagínese, porque no tuviera preocupación yo de pagar, de las cuentas estar pagas, y yo podría tener mis cuentas pagas, pero, ¿tú crees que eso realmente es todo? y lo grande es que después cuando tú prosperas, te das cuenta que tienes cuentas más grandes, entonces la paz te la quita el gobierno, porque entonces te quita más dinero, y no te devuelve, entonces ahora el coraje es que todos los años prosperaste, ahora te quitan, y que tienes que pagar, en este día estoy sentado en un sitio, luego de nadar en mi wetsuit, con mi gorro, estoy esperando allí sentado, recuperándome, y oigo una conversación, estoy allí sentado, y no quiero mirar, no quiero mirar, uno quejándose de que este año tuvo que pagar 900 dólares, el año pasado le devolvió en tanto, y yo dentro de mí, 900 dólares pagó de impuestos extra, primero yo estaría dándole gracias a Dios que por fin pago, eso quiere decir que prosperé más que un montón de gente en esta isla, pero son las mismas gentes que luchan por tener más dinero, hermano la vida no es simple, no hay tal cosa como una vida simple, todo el que quiere simpleza en su vida, se encontrará frustrado, segundo, el segundo problema que tiene nuestra sociedad, es que la gente quiere que todo le salga perfecto, correcto, y con éxito, que todo salga bien, de inmediato, yo empiezo hoy y mañana, yo empiezo hoy y mañana el negocio, ya yo estoy millonario, espérate, espérate, no funciona así, no todas las cosas salen de primera intención así de fácil, las cosas hay que trabajarlas, no todo te va a salir primero de la forma correcta, hay que aprender en el proceso, hay que tener algunos fracasos en el camino y son aprendizajes, mis hijas son homeschoolers, las cuatro han estado en etapas de homeschooling en casa, aunque han ido presenciadas a la escuela, y la razón por la que hemos combinado las dos cosas, es porque en casa yo no le puedo enseñar todo lo que la escuela le puede enseñar, pastor, ¿por qué? porque en casa ellas son el centro, entonces en casa no hay conflicto, por supuesto, para yo evitar un poquito ese problema, y para mejorar, en casa se levantan a las seis de la mañana, no es tal cosa que homeschoolers, tú te levantas cuando el sol, ay cuando el sol salga, cuando mis ojos se abran, si tus ojos se abran cuando suena el despertador, cuando suena el despertador a las seis de la mañana, ay tus ojos así, y se abren, y te levantas, y te vistes, y coges las clases con zapatos, eso está en chancleta en casa, no, 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 con zapatos, y tienes tu lugar de estudio, tus horas, porque cada una estructura, esto no es así a lo loco, la vida no es así a lo loco, la vida no funciona así, y hay que llevarla a la escuela, en ciertos momentos, ¿sabes por qué? para que hagan fila, una de las cosas más grandes que te enseñan a hacer en la escuela, es fila en el comedor, para una comida que no te gusta, pero si no te la comes, te mueres de hambre todo el día, y pastor, ¿por qué hay que aprender eso? porque esa es la vida, hay que hacer fila para cosas que no nos gustan, si no pasa hambre, aunque sea por un ratito, y tienes que ir a un salón, donde hay un montón de nenes, y que te levanten, y que tú tengas que levantar la mano, y pedir permiso, porque la vida no se consigue así de fácil, hay unas cosas que hay que aprender en la vida, y yo soy de los que creo, que hace falta el conflicto, y que te hagan un poquito de bullying, en la vida hermano, uno tiene que aprender a manejar las bromas, y aceptar las cosas, y si tú no quieres que te brome, embromeate tú, que yo acabo de hacer, usted no me tiene que criticar, yo me critico yo, así que ya que usted me critique, yo me ría, es verdad, yo uso la faja fataché, para la pipa, y la, no hay problema, pues yo soy, empecé a correr bicicleta, hace un tiempo atrás, y entonces yo, mi esposa no me deja afeitarme las piernas, yo le digo, chica, todo el mundo se las afeita, no, no, dos piernas afeitadas en casa nada más, las mías, ¿está bien? pues yo soy el pentecostal del grupo, que corre bicicleta, ¿qué voy a hacer? cuando usted vea en la calle, oiga, en la vida hay que, cosas son tan fáciles, hay que luchar, no te sale todo de cantazos, de primera intención, pero así la gente no piensa, número tres, hay que vencer, el hecho de que la gente quiere, cosas buenas sin dolor, la gente quiere las cosas simples, número uno, número dos, la gente quiere, las cosas que le salgan rápido, un día para otro, sin tener que pasar por dificultades, y por situaciones, y número tres, la gente quiere que las cosas, pasen sin dolor, y la realidad es que, las mejores cosas de nuestra vida, en un momento dado, nos va a costar algo, nos va a costar un poco de dolor, de esfuerzo, más allá de lo que nosotros pensamos, y con el gran dolor que tengo, por lo que me hiciste, es la misma intensidad del amor, con la que te puedo volver a amar, porque sólo el que ha sentido dolor, puede amar, y el que ama siempre va a sentir dolor, y es la manera de nosotros poder ver la vida, de la perspectiva correcta, pero creo que hay una cuarta cosa, todavía más, que nos pasa a los cristianos, que tenemos que vencer, y le pasó al apóstol Pedro, en Juan capítulo 21, mientras me preparo para terminar, llega este encuentro, me amas, si te amo, me amas, me amas, si te amo, me amas, si te amo, ok, bueno, pues oye bien, mira el verso 18, lo que acabo de leer, de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, e ibas donde querías, más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras, esto dijo, dando a entender, con qué muerte, había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme, ahora mira el verso 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo, a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena, se había recostado al lado de él, y le había dicho, señor, quién es el que te va a entregar, qué pasa, Pedro viene, pasa este proceso, Dios lo restaura, Pedro dice, señor, te sigo, y Pedro empieza a seguir, señor, voy para la cruz, pero te sigo, me van a matar, pero te sigo, y de momento, mira Juan, qué hace Juan aquí, mira Juan, y mira lo que pregunta, Pedro, dice en el verso 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, señor, y qué de este, este va a sufrir también, y qué de este, y mira lo que dice el Señor, Jesús le dijo, si quiero que él quede, hasta que yo venga, que a ti, en otras palabras, en puertorriqueño, qué diantre te importa a ti, si él tiene que pasar por otra cosa, mira lo que dice ahora, sígueme, tú, sígueme, tú, mira qué poderoso, qué hace Pedro, una vez más, Pedro le acaban de decir, vas a morir, me quiere seguir, sígueme, ok, y ahora Juan se une al grupo, espérate, 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 yo no moro solito, y a este, qué tú le vas a decir, qué esperaba Pedro, que le dijera, oye papito, a ti te van a dar los clavos, la siente, quiere, pero el Señor le dice, qué te importa a ti, lo que yo voy a hacer con él, sígueme tú, uno de los problemas, que tienen los cristianos, es que se comparan, su sufrimiento, con el sufrimiento de otro, y la pregunta es, qué te importa a ti, lo que otro sufre, lo que no sufre, lo que uno vive, y lo que no vive, cuando nosotros vivimos, en un mundo de comparación, entonces nosotros, no nos damos cuenta, que la relación de Dios, con nosotros, es una personal individual, y sin darnos cuenta, nos volvemos religiosos, los religiosos, son los que quieren, que todo el mundo, tenga la misma experiencia, se viva igual, el mismo trato, pero esa religión, te esclaviza, y la realidad, es que yo no debo estar mirando, lo que tú pasas en tu vida, mientras tú sigues a Dios, yo no debo estar mirando, si sufres más que yo, o menos que yo, yo lo que tengo, es que seguir a Cristo, en medio de mis crisis, en medio de mis dificultades, y darle gloria a Dios, simplemente porque, en medio de mis procesos, Él me va a ayudar, y darle gloria al Señor, con lo que Él está haciendo contigo, pero no me puedo comparar, cuántos aquí, han pensado, ay a mí las cosas, me cuestan más que otros, yo tengo que luchar, más que otros, mira yo hago estas cosas, y mira que como, se le hace tan fácil, y mira yo todas las dificultades, y se te mete eso en la cabeza, y comienza a compararte, con los demás, y el Señor te dice, que haces tú mirando, lo que yo estoy haciendo, con otros, tú no sabes, si yo quiero que ese tipo, viva hasta lo último, y no va a sufrir nada, eso me cuida a mí, y lo que yo voy a hacer con Él, lo voy a hacer con Él, deja de compararte, en el día de hoy, deja de compararte, con lo que otros están pasando, con lo que otros están ocurriendo, que tú piensas, que te debe ocurrir, o no ocurrir a ti, hoy es el día de decidir, sabes que, yo voy a enfocarme, en lo que Dios está haciendo conmigo, y la cruz que tengo que cargar, la voy a cargar, sabiendo que le amo, por encima de todas las cosas, y que el Cristo que resucitó, a mí también me va a resucitar, y que en medio de todos estos problemas, eventualmente tendré la victoria, esa debe ser nuestra actitud, esa debe ser, pero nos comparamos, nos comparamos, y por eso es que a veces, nos alegramos cuando otros caen, porque entonces, cuando otros caen, uno dice, no estaba tan bien, es como que se lo merece, y la gente se alegra, yo he aprendido, que cuando cualquiera, de mis compañeros en la fe, comete un grave error, y caen, yo tengo dos bandos, en el que tengo que decidir estar, en el que cree, que Dios lo puede restaurar, y guardar silencio, o en aquel que se va a unir, en acusar y señalar, son dos lugares nada más, en el que tú puedes estar, y yo prefiero estar, en el primer bando, yo prefiero estar, en el primer bando, y a todos nos pasa, en un momento de nuestra vida, y hoy es el día de romper eso, ¿por qué razón? porque oiga bien, cuando nosotros venimos a la iglesia, no es un concurso, del que es más víctima, no es un concurso, de cual es el que tiene, mayor problema, no es un concurso, de cual es el que tiene, más dificultades, es todo lo contrario, cuando nosotros venimos, a la casa del Señor, y me reúno con mi hermano, en la fe, ¿sabes lo que yo quiero oír? lo que Dios ha hecho contigo, en medio de tu problema, en medio de tu crisis, porque para alguien aquí, Dios ha sido sanador, pero para otro aquí, ha sido proveedor, pero para otro aquí, ha sido consolador, pero para otro aquí, ha sido protector, para otro aquí, ha sido restaurador, para mí, Dios me ha provisto, entonces ¿qué pasa? yo me siento, yo nunca he visto al Dios sanador, como tú lo viste, y tampoco he visto al Dios que restaura, como tú lo viste, entonces cuando tú me cuentas, lo que tú has pasado, lo que tú has bebido, lo que Dios ha hecho, veo una cara de Dios, que no iba a ver, porque yo no pasé, por lo que tú pasaste, pero por lo que tú pasaste, hizo que Dios hiciera contigo algo, y yo puedo ver a un Dios, que algún día, si yo paso por eso, puede hacer por mí, lo que hizo por ti, y tú puedes ver a Dios, lo que hizo por mí, en un momento difícil, y ver cómo Dios se revela en tu vida, de esa misma manera, ese es el verdadero testimonio, cuando en medio de nuestros procesos, de nuestras dificultades, cada uno puede ver a Dios, como lo ha visto en el proceso, que ha vivido, que es independiente, que es individual, pero que puede darle gloria al Dios Todopoderoso, porque Dios se ha mostrado fiel en su vida, y cuando tú y yo nos juntamos aquí, lo que le damos gloria, a ese Dios Todopoderoso, que a uno restaura, que a uno levantó, que a uno prosperó, que a uno sanó, en medio de su crisis, que a uno le devolvió el matrimonio, que a uno le devolvió la mente, que a uno le devolvió los hijos, y el día que yo tengo una crisis con mis hijos, puedo decir, gracias Señor, porque un día, lo hiciste con tal persona, y si lo hiciste con ellos, lo puedes hacer conmigo, porque conozco a ese Dios, por lo que han pasado otros, Pedro cometió ese error, Señor y a este, y Jesús le dice, a ti que te importa, oiga Pedro siempre estaba metido en problemas, hasta el último capítulo de Juan, los últimos versos, Señor y a este, que le vas a decir a este, yo imagino que Pedro estaba esperando, que le dijera, oye Juan, tú eres bien jovencito, y a ti, tú si que la vas a tener dura, tú si que la vas a tener dura, el Señor le dice, olvídate de lo que está pasando con él, sígueme tú a mí, y mi oración hoy es, que tú te pares firme en tu vida, y digas, Satanás, vete detrás de mí, yo no voy a renunciar al amor de Dios, no voy a dejar de amarle, por encima de todas las cosas, que yo he estado viviendo, no importa lo que la gente haga, lo que la gente diga, lo que pase en mi vida, lo que yo veo a mi alrededor, mi amor por ti, es mucho más grande.